Cuando comience a amanecer Por ella tengo que perderte Yo sé muy bien que esa mujer te amó Cuando más negra era tu suerte Pero esta noche, tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultan Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que es el sangre mal herido Por el sol morirá Senta por el sendero del olvido Por no romper su corazón Por compasión he de perderte Pero esta noche, tómame amor Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Con el sol volará Se irá Con el sendero del olvido El camino Del olvido Maldito hijo del destino Maldito hijo del destino Maldito hijo del destino